Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, programa del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, auspicia el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Tras las Líneas, el programa semanal que transmitimos por la Radio Universidad de Chile a las 8 de la noche y que queda después en los podcasts y en las distintas plataformas en el cual conversamos sobre lo que nos ocurre como país, como sociedad, como seres humanos desde la perspectiva particular de las ciencias sociales. Este es un programa presentado por el Departamento de Sociología, que cuenta con el auspicio del COES, el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, y que está contando actualmente con el financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional, que fue adjudicado por un concurso. Bueno, estamos llegando a tierra derecha en el proceso constituyente. Hay dos cosas que diferenciar. Una es el proceso constituyente que se inició antes de la elección de convencionales y del trabajo de la convención misma, que fue originado por el estallido social y que comienza de alguna manera en términos formales con el acuerdo nacional que genera el camino institucional para hacer una nueva constitución. Y hubo un momento constitucional, que es el momento de elaboración del texto, que fue hecho por medios estrictamente democráticos, con enorme participación de la ciudadanía dentro de la convención y fuera de la convención, y que va a culminar con el plebiscito de salida, que será con voto obligatorio, en el cual las opciones planteadas son aprobar el texto emanado de la convención o rechazar, en cuyo caso queda vigente la constitución generada por la dictadura de Pinochet y posteriormente con algunas reformas hechas en los gobiernos democráticos. Esa es la gran disyuntiva. Es evidente que ha habido un cambio en el clima de opinión, podríamos decir, de la sociedad chilena, en que el momento de mayor auge de lo que era el proceso constituyente con la alternativa del nuevo cambio, el cambio de una nueva constitución, con grandes movilizaciones, y además de alguna manera estimulado por la elección del gobierno del presidente Boric, ha ido transformándose hoy día en un clima de más bien confrontación de dos posiciones, la del apruebo y la del rechazo, en que las opciones del rechazo han ido tomando una mayor fuerza que la que obviamente tenían en el inicio. Y por lo tanto, lo que estamos en presencia es de lo que algunos llaman un empate técnico, algunos dirán más a favor de uno, más a favor de otro, pero donde hay una incertidumbre sobre el resultado. A nosotros nos interesa hoy día más que conversar, aunque también podremos hacerlo, del texto mismo de la constitución, que es un texto muy robusto en todos los sentidos del término, y que apunta un nuevo horizonte para la sociedad chilena, que tendrá que irse implementando en el caso de ganar el apruebo, nos interesa ver cuáles son las perspectivas de este proceso. Precisamente en las alternativas en que estamos, una es la del triunfo del apruebo con el nuevo texto constitucional, y la otra es la del rechazo que nos remite a la vigencia de la constitución del 80. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo más probable que pase? Y los problemas que presenta uno u otro escenario. Y para eso, para conversar de eso, hemos invitado a un analista político, pero al mismo tiempo profesor de teoría política, de abogado jurista, que fue también convencional, y que es un profesor de la Universidad de Chile, muy conocido por todo lo que ha escrito al respecto y por su participación en los debates en esta materia, y al cual no habíamos tenido la oportunidad de invitar en estos dos años, o tres años casi que llevamos, debido a que tenía el rol convencional y no queríamos, digamos, intervenir en ese sentido. Se trata de Fernando Atria. Fernando Atria es un profesor de la Universidad de Chile de Derecho, es un doctor en teoría política en la Universidad de Edimburgo, y ha escrito múltiples libros sobre y artículos, gran participante en los distintos debates, entre ellos, Mercado y ciudadanía en la educación, 20 años después, Neoliberalismo con rostro humano, el famoso, la constitución tramposa, la forma del derecho, derechos sociales y educación. Bueno, para conversar de estas cosas, estamos con Fernando. Muchas gracias por estar con nosotros, Fernando. Yo quisiera partir preguntándote, bueno, lo más en síntesis posible. El escenario de la prueba, en el caso de ganar, y el escenario en el caso de ganar el rechazo. Y conversemos después sobre eso. Buenas tardes, Manuel Antonio. Es un gusto para mí estar conversando contigo en este programa, conversando tras las líneas. Y para responder derechamente a tu pregunta, yo diría que, por lo menos en una primera pasada, lo que hay que decir yo creo que es bastante claro. Si gana el apruebo, se va a promulgar la propuesta de constitución que salió de la convención. En el momento de promulgación de esa propuesta, se produce el efecto de entrada en vigencia de esa constitución y, al mismo tiempo, de derogación de la constitución de 1980. Derogación completa. Y entonces comenzará el proceso, que no va a ser corto, de que la nueva constitución pase de ser un texto, que es lo que se va a votar el 4 de septiembre, a ser, bueno, realidad en la vida. A transformarse en nuevas instituciones, nuevos programas, nuevas leyes, etc. Y ese es un proceso que probablemente va a ser, si uno lo mira en su dimensión completa, un proceso largo. No hay que olvidarse que la dictación de las leyes complementarias de la constitución de 1980, conjunta de gobierno como poder legislativo, tomó alrededor de un año. Y eso es porque lo aceleraron al final, ante el hecho de que habían perdido el plebiscito. Si no, se habría demorado más todavía. Pero no, tomó aproximadamente 10 años, una década. Entonces, probablemente ese proceso va a ser largo, pero claro, va a haber distintas urgencias. Yo supongo, por ejemplo, que cuestiones como salud o educación van a tener más urgencias. Algo hay de especificación de ese camino en las disposiciones transitorias de la nueva constitución. Y eso también va a depender de la capacidad del sistema político, con las nuevas reglas, de avanzar en esa dimensión. Pero bueno, de una manera u otra, ese es el camino que viene después de la prueba. Sin contar también lo que se ha estado conversando hoy día, o hay algunas opiniones sobre que parte de lo que debería haber en ese proceso de realización de la nueva constitución es discusión sobre si el nuevo texto requeriría algún ajuste o reforma. Eso también va a ser parte de lo que venga después del 5 de septiembre en caso de aprobación. En caso de rechazo, yo creo que ese es un escenario mucho menos claro. Porque hay una diferencia muy grande entre lo que está jurídicamente previsto y lo que yo creo que está también políticamente decidido. Yo creo que está políticamente decidido en el previsito de entrada que la constitución vigente no va más. Eso es lo que significaba la primera respuesta que dio la ciudadanía al previsito, a la entrada. Y también está políticamente decidido cómo se ha de dar esa nueva constitución a través de una convención constitucional. Eso también fue decidido en el previsito de entrada. Pero lo que es el efecto jurídico de un triunfo del rechazo sería simple. Sigue rigiendo la constitución de 1980 y punto. No hay más. Y entonces se produce este desajuste, ¿no? Yo creo que sería un harto mal escenario para Chile. Por eso, por este desajuste, un triunfo del rechazo, creo que... Bueno, supongo que conversaremos más de esto. Pero yo diría, en mi opinión, lo más importante de notar en el caso del rechazo es que el efecto jurídico del rechazo es clarito. Es indiscutible. Sigue rigiendo la constitución de 1980. Pero el problema es que hay un desajuste entre ese efecto del rechazo y lo que, a mi juicio, es claro que ya se decidió, mediante el previsito de entrada, que es algo que no está previsto y no tiene un camino después de un triunfo del rechazo. Bueno, yo creo que si uno examina las cosas tal como son, en términos jurídicos, es evidente. En términos políticos, mi impresión es que no se ha tomado el peso de lo que significa un triunfo del rechazo. Es un retroceso fundamental en la sociedad chilena, que después de dos años, tres años del estallido, de un proceso constituyente, en que como nunca ha habido una enorme participación, ha habido procesos que pueden haber molestado a algunos y profundos errores que se cometieron en los estilos, pero finalmente se llega a un texto que da cuenta de las grandes demandas que la sociedad ha venido haciendo en estos últimos años. Por supuesto, que recoge todas las demandas que se hicieron en la época de la dictadura, pero también las demandas y las maneras de ver la vida que se han ido configurando como crítica a lo que ha sido nuestro modo de vivir hasta ahora. Ahora, en ese sentido, esto, y aquí no se trata de hacer, se trata de hacer análisis, no de hacer campañas del terror ni nada por el estilo, pero es evidente que un rechazo significa un retroceso, un, yo diría, estado de perplejidad de la sociedad chilena, en que el camino elegido por la gran mayoría, que fue hacer una nueva constitución negra atrás del 80, queda interrumpido. Entonces, el, y, por supuesto, no hay una respuesta, como tú bien decías, no hay una respuesta de, bueno, qué pasa, qué pasa después. Ahora, ¿por qué crees tú que esta posibilidad, una de las posibilidades que gane el rechazo, ha aumentado su probabilidad respecto de los comienzos? Cuando uno decía, habría una, había un gran clima de opinión a favor de la nueva constitución y una gran esperanza en esa materia. Alguna gente ha dicho que aquí el problema es que el proceso fracasó o falló, yo creo que es un error en ese sentido, porque no se construyó una casa común. Lo que yo creo que es un mito. Entendida una casa de todos, como que pudiera haber, en una sociedad tan dividida como la nuestra, una unanimidad. Y que entonces no se pueden resolver las cosas precisamente por los mecanismos políticos democráticos, que finalmente significan que son las mayorías las que ganan con, digamos, el respeto, por supuesto, de la minoría. Sí, mira, yo creo que ese es un punto bien importante de conversar. ¿Por qué ha cambiado el clima en este sentido? Yo creo que hay varias cosas, de distinto tipo. Uno, lo que tú dices. Uno está crítica a la convención, de que la convención se habría, entre comillas, farreado una oportunidad, ¿no? Cierra de comillas. La oportunidad de producir una constitución que uniera al país. Y aquí la idea era, ese 80% a la entrada que votó por nueva constitución, habría esta posibilidad, la posibilidad de un proceso constituyente que llevara en un año a una sociedad que, en paz y concordia, por 80% espontáneamente, aprobaba una nueva constitución. ¿Cómo fue, por ejemplo, este es el argumento, la constitución española, cuyo previsito la aprobó por algo así, casi el 90%? Es el ejemplo que se da permanentemente. Exactamente. Y yo creo que es, o sea, yo creo que esto es una crítica totalmente injustificada en la convención. No injustificada porque, o sea, injustificada porque no entiende, no entiende el proceso constituyente ni lo que lo hizo necesaria en el caso chileno. Y no entiende las peculiaridades del proceso constituyente chileno. Que yo creo, por otra parte, yo creo que el proceso constituyente chileno va a terminar siendo el primero o uno de los primeros de una época. Y el proceso español es un buen ejemplo de un proceso constituyente de una época anterior. El proceso español, es bien útil compararlos, mínimamente. El proceso español se hizo a la salida de una dictadura, en un momento en que la sociedad española entonces miraba con alivio haber salido a la dictadura, miraba el pasado entonces con distancia, y miraba hacia el futuro con esperanza y optimismo en el funcionamiento normal de las instituciones democráticas. Parlamento, partidos políticos, etc. Se hizo con partidos totalmente legitimados. Es decir, la constitución española pudo ser negociada entre los partidos, de modo tal que esa negociación entre los partidos no era vista públicamente como los partidos, por así decirlo, privando a la ciudadanía de su posibilidad de elegir, sino más bien visto como los partidos realizando la posibilidad de la ciudadanía de incidir. Bueno, todo eso no existe hoy día en Chile. Chile no mira, el proceso constituyente no miraba 30 años de dictadura, miraba 30 años de democracia. Está bien, neutralizaba bajo la constitución tramposa, etc., pero democracia, funcionamiento normal de instituciones democráticas. Entonces miraba a ese funcionamiento con distancia, y entonces la pregunta es ¿a qué mira para el futuro? Está bien, es una mirada ambigua, porque mira por un lado a un futuro de la nueva constitución, y eso lo mira con esperanza, evidentemente, pero también mira con recelo ante la posibilidad de que las prácticas que aparecieron en la democracia en los últimos 30 años vuelvan a aparecer, y que los partidos políticos, como se ve hoy día, se apropien de la nueva constitución, etc. Todo eso, creo yo, es una de las cosas principales que uno tiene que tener presente para diferenciar el proceso de constitución con otros. Pero además, hay otra cosa en este juicio tan extraordinariamente duro con la Convención Constitucional, porque por supuesto que tuvo su momento, hubo un momento en que, no sé, unas bancadas le evitaban a otros traidores, pero aquí lo que me sorprende es algo parecido a lo que yo, a la impresión que me da cuando yo leo algunos teóricos de la democracia deliberativa, y es que es gente que parece pensar que el paradigma de discusión política, o sea, que la discusión política en principio debería asemejarse a la discusión de dos amigos mientras se toman un café, ¿no? Es decir, una discusión que es totalmente lo más transparente posible, en que hay constante buena fe, no hay ánimo estratégico, bueno, así no funciona la política. Pensar que en las condiciones en que se inició la Convención Constitucional, en que unos acosaban a los otros de ser violentistas y terroristas, y los otros acusaban a los primeros de ser violadores a los derechos humanos y de que tenían presos políticos, tenían a los suyos como presos políticos, pensar que en ese contexto la Convención Constitucional iba a ser un momento de paz y tranquilidad, donde iba a ser una conversación puramente racional, es totalmente irrealista, los convencionales, además de lo anterior, los convencionales no se conocían entre ellos, no es como la Cámara de Diputados que cuando se renueva llega una parte de diputados nuevos y había otra parte de diputados que sigue, o sea, llegan a un órgano que tiene reglas, que tiene procedimientos, que tiene prácticas, que tiene relaciones entre sus miembros, aquí nadie tenía relación con nadie, nadie conocía a nadie, nadie confiaba en nadie, y en ese contexto esperar que lo que iba a pasar en la Convención iba a ser una conversación de amigos en un café que iba a terminar con que todos íbamos a celebrar una Constitución que iba a ser aprobada espontáneamente por el 80%, yo creo que es totalmente irrealista y que en las circunstancias en las cuales actuó, que la Convención haya logrado ofrecer un proyecto de Constitución como el que propuso, yo creo que es un triunfo mayúsculo, entonces me parece que es muy, tiene un supuesto muy irrealista esa crítica de la Convención, pero claro, esa crítica ha sido parte de lo que ha explicado el cambio de actitud. Pero yo creo que también hay que considerar este no es solo un campo de discusión, de enfrentamiento entre dos sectores relativamente iguales, aquí ha habido y esto es evidente que hay que decirlo, aquí ha habido desde el inicio un grupo duro, un núcleo duro que no tenía ningún interés en la transformación de la Constitución y en la transformación de los principios ordenadores de este país que precisamente las movilizaciones sociales, el estallido, los sectores más progresistas han ido planteando como necesario de transformar y esa es como la gran expresión de pasar del Estado subsidiario al Estado social de derechos democráticos con todos los otros rasgos que se señala, generar nuevos principios de convivencia que recogen las grandes digamos ventajas y los grandes las grandes críticas que hay que hacerle a lo que ha sido nuestra historia. Entonces lo que ha habido es una campaña sistemática de los medios de comunicación de los sectores que tienen el poder y uno diría porque eso fue es clave en este proceso contribuyente ha sido el enfrentamiento entre por decirlo así masa, gente, ciudadanía y las élites pero no cualquier élite estamos hablando de las élites de poder ya sea en el campo educacional ya sea en el campo de la cultura ya sea en el campo económico ya sea en el campo político en los en los ámbitos regionales digamos las élites de poder aquí ha habido un gran rechazo a las élites y una respuesta articulada de las élites de poder articulada por los medios de comunicación que han logrado cooptar a intelectuales grupos de opinión que normalmente habrían estado por las transformaciones que este profesor constitucional está planteando sí totalmente totalmente vamos por parte respecto a lo que dice como reacciones a lo que tú dices uno yo creo que es verdad que hubo en la convención un grupo desde el principio que no tenía ningún interés en el proceso constituyente y por una razón muy simple porque es un grupo que representa a quienes a aquellos para quienes la constitución de 1980 es la mejor la mejor convención concebible ¿no? ¿por qué? porque se dio en un momento de total total unilateralidad la constitución es la es la transformación en instituciones de lo que ocurrió en Chile el 11 de septiembre del 73 ¿no? y entonces los vencedores del 11 de septiembre se dieron a una constitución que era por cierto unilateralmente beneficiosa o unilateralmente eh beneficiosa con sus intereses entonces quienes representan esos intereses no pueden pensar que va a haber una mejor constitución eso no era toda toda la representación de la derecha en la convención yo creo que había sobre todo al principio una parte de esa de la derecha que estaba dispuesta a a a entrar en una conversación para una nueva constitución porque se dan cuenta de que la constitución actual no resistía más y claro ellos ese grupo y esto ha tenido harto efecto en en la discusión posterior en lo que estamos hablando ese grupo en algún momento decidió que había sido totalmente excluido y que entonces esa disposición inicial que ya había mostrado se había frustrado y se sumaron a la al bando del rechazo digámoslo así ese grupo de una derecha más más abierta al diálogo y eso se dice habitualmente el juicio es que eso fue un error de la convención y yo creo que es verdad eso pero yo creo que eh yo creo que abandonaron el esfuerzo de abrir canales de comunicación demasiado rápido porque después de una historia como los últimos 50 años yo creo que que representantes de ese sector de la derecha hayan aparecido en la convención y han dicho mire olvidémonos de lo que hemos hecho o lo que nosotros hemos hecho durante 50 años ahora estamos dispuestos a conversar y que ellos esperaban que la reacción hubiera sido esa ¿no? pero claro hay 50 años o más de historia yo creo que ellos deberían haber intentado intentado más yo creo que abandonaron el esfuerzo demasiado rápido y después viene el problema que tú indicas que es que yo creo que el proceso constituyente tiene varias líneas que lo atraviesan una y yo creo que esto esto sigue siendo así una es una constitución pensada bueno una es por así decirlo la contraposición entre izquierdas y derechas la constitución de 1980 como una constitución de derecha neoliberal etcétera y la nueva constitución como una constitución más de izquierda o una constitución socialdemócrata en ese sentido de izquierda derechos sociales etcétera y eso tiene un correlato en la alineación de los agentes políticos pero está la otra la que tú dices que yo creo que es bien bien significativa que es yo creo que había hay una clase intelectual que entiende que ellos tienen una voz está bien no digo que ellos crean que puedan decidir las cosas pero que ellos creen que tienen como derecho propio a ser escuchados y no fueron escuchados o no fueron escuchados como ellos querrían haber sido escuchados precisamente por lo que tú dices por esta otra oposición entre entre sociedad y elite y aquí no es solo elite económica y claro eso fue ha sido explotado por quienes se oponen a la nueva constitución de modo de atraer a quienes por no haber sido escuchados como creen que deberían haber sido escuchados han podido ser recogidos en las filas del rechazo a mí me sorprende eso me sorprende que la incapacidad lo que yo veo como incapacidad para entender la magnitud de lo que está pasando en términos históricos con la nueva constitución y entonces en vez manifestar esto esta distancia con el proceso por el hecho de que fue un proceso porque eso hay que decirlo de una inclusividad como yo creo que no ha habido nunca otro proceso institucional en Chile y yo creo además que ese es un aspecto que es fundamental digamos el hecho que hubo ya y todavía un país discutiendo en todos sus ámbitos en todas sus instituciones para qué decir las universidades de uno y otro y otro lado digamos o neutrales lo que sea en todas partes constituidos grupos de discusión hubo las cosas más formalizadas como cabildos como las consultas ciudadanas pero ha habido grupos por todos lados en esta discusión en ese sentido es un proceso profundamente democrático como proceso pero también hay una cosa que yo creo que es importante señalar no hay ni un solo punto en la cual haya en el cual pueda haber en el texto constitucional retroceso democrático no hay un solo ámbito en que haya ni siquiera yo diría estancamiento democrático en todos los campos de la vida hay una profundización del de lo que es la vida democrática de lo que es los principios fundamentales de igualdad y comunidad o solidaridad manteniéndolos de libertad pero profundizándolos es decir la posibilidad de construir una real comunidad política un país real no un país estallado o quebrado está dado en este texto ahora los textos no aseguran nada sin embargo lo que marcan simplemente es un horizonte la posibilidad de cambiar el rumbo si ese rumbo no cambia o se estanca será el problema de lo que somos como país o de lo que somos como del papel que juegan los grupos políticos pero aquí está abierta la posibilidad de un cambio que todo el mundo anheló y que sobre todo a mi juicio el punto central es que no hay un solo punto en el cual puede haber retroceso democrático retroceso de las libertades retroceso de la igualdad más bien lo que hay es marcar un punto de partida para profundizar las desigualdades y sobre todo generar una comunidad un país con su diferencia con su conflicto y con su diversidad pero que tenga un sentido común de solidaridad y eso es el que juega el Estado en esa materia yo estoy completamente de acuerdo con eso yo por eso creo que si la manera en que el proceso constituyente va a ser recordado después de lo que yo espero que sea un triunfo de la prueba el 4 de septiembre va a cambiar completamente de como recordadora o sea hoy día hay toda esta idea de presentarlo como como un proceso una convención que es mejor olvidarla lo más rápido posible es bien notorio en la campaña que la campaña de la prueba pretende que no hablemos de la convención y hablemos del texto que la convención produjo y la campaña del rechazo lo que está constantemente haciendo volviendo a lo que ocurrió en la convención porque hoy día es visto como si la convención fuera un momento negativo sin prejuicio de que el texto es un momento positivo yo creo que eso va a cambiar después de lo que yo espero que sea un triunfo de la prueba porque la manera en que va a ser recordada la convención va a ser totalmente distinta precisamente por lo que tú dices porque esta fue un momento de una inclusividad que no habíamos conocido que llevó entonces a una constitución que corresponde a estos anhelos y yo creo que esto es bien importante porque hace algunos días salió tú lo habrás visto ¿no? salió un estudio de unos economistas que calculaban cuánto costaba la nueva constitución y ellos decían que la nueva constitución costaba decían ellos en un rango que va entre 8 y 14 puntos del PIB y parte del argumento de ese estudio era o del argumento con que se usó este estudio mira esto muestra que la constitución es un sueño impagable es irresponsable etc yo diría que es exactamente lo contrario lo que yo diría es eso es el estado social el estado social es un estado en que la riqueza de la sociedad en una mayor parte en una parte mucho más significativa vuelve a la sociedad para garantizar las condiciones de materiales de la libertad para todos de eso se trata el estado social de eso se trata los derechos sociales que la riqueza de la sociedad una parte mayor de ella vuelve a la sociedad para eso y eso creo yo tiene que ver con lo que tú decías con que esta es una esta es la constitución que consagra los cambios que todos anhelan esta es una constitución que devuelve a la idea de comunidad o solidaridad al centro en reemplazo de lo que yo creo que es la idea que hundió a la constitución anterior porque lo que terminó hundiendo a la constitución anterior en mi opinión es la vinculación que en la esfera de la vida las personas terminaron haciendo entre una experiencia habitual de abuso y la constitución y el abuso es la negación de la comunidad el abuso es la unilateralidad el abuso es la afirmación de los intereses de unos sobre otros esta constitución lo que hace es precisamente corrige lo que yo creo que está en el origen o uno de sus orígenes de esta sociedad quebrada y estallada que hizo necesario el proceso que es precisamente reconstruir la convivencia sobre una base de intereses comunes de reciprocidad más que de unilateralidad como el abuso Fernando Atria muchas gracias por tu participación en Tras las Líneas es un gran gusto conversar contigo y pensar en esta visión de las cosas la gran oportunidad que se le hable al país de recogiendo lo más profundo y lo más sólido que puede haber en su historia transformar los principios ordenadores de un orden económico social que fue juzgado por la ciudadanía como un orden de abuso y injusticia y hay un camino abierto esperemos que se pueda caminar por él muchas gracias Fernando muchas gracias señoras y señores auditoras y auditores de Tras las Líneas muchas gracias Manuel Antonio Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas Tras las Líneas conversaciones con Manuel Antonio Garretón Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales Programa del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile Auspicia el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social COES de la Universidad y Cohesión Social de la Universidad de Chile de Chile Enseñor de Chile Gracias.